El tema, explican, comenzaba hace dos años con la llegada del nuevo jefe de unidad. Desde su incorporación se crean discrepancias a la hora de planificar o realizar los diferentes servicios, lo que trae consigo problemas de conciliación laboral y familiar a los componentes del cuerpo. La asociación reclama soluciones. A día de hoy, por ejemplo, hay cuatro, en una plantilla de siete, hay cuatro que están de baja. Hay un problema importante. ¿Qué ocurre? Que ni siquiera se atreven los compañeros a dar el paso porque hay un protocolo de acoso laboral interno, pero hay desconfianza. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles somos conscientes de ello y hay una necesidad imperiosa de cambiar ese protocolo.